Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Hoy vengo a hablaros sobre la retrocompatibilidad y por qué es tan importante de cara a las siguientes consolas PlayStation 5 y Xbox Series X. Así que sin más dilación, comenzamos. Bien, mucho se ha hablado últimamente sobre la retrocompatibilidad. Ya sabéis, esta posibilidad de jugar a juegos de generaciones anteriores en una generación posterior. Quiero decir, jugar por ejemplo en PlayStation 5, a juegos de PlayStation 4, PlayStation 3 y demás juegos hacia atrás. Lo mismo en Xbox o en PC o lo que sea. Hay jugadores a día de hoy que le dan mucha importancia a la retrocompatibilidad y hay otros jugadores que no le dan tanta. Estamos ya hartos de escuchar esa idea de si quiero jugar a juegos de generaciones anteriores, tengo la consola anterior. Si quiero jugar a PlayStation 3, tengo mi PlayStation 3. Yo me compro una PlayStation 5 para jugar a los juegos de PlayStation 5. No me voy a comprar una consola de Next Gen de la próxima generación para jugar a juegos de la generación actual o generaciones anteriores. Y este es un tema que quiero comentar porque desde el principio Xbox, Microsoft y Xbox han sido muy claros y desde que introdujeron la retrocompatibilidad en Xbox One han asegurado que Xbox Series X será totalmente compatible con todos los juegos de Xbox One y todos los juegos que ya son compatibles de Xbox 360 y de la Xbox original. Sony, sin embargo, nos acaba de aclarar que PlayStation 5 será compatible con PlayStation 4, con los juegos de PlayStation 4, pero sobre PlayStation 3 o generaciones anteriores no tienen nada que decir. Por lo tanto, podemos dar por seguro que no vamos a tener retrocompatibilidad con PlayStation 1, 2 y 3. Esta falta de retrocompatibilidad en PlayStation 5 respecto a PlayStation 3 o anteriores se debe, podemos imaginar, que a los problemas de hardware o software que puede suponer el hecho de programar o adaptar los juegos para PlayStation 5. Ya sabéis que PlayStation 3 con ese chip cell dio muchos problemas a los desarrolladores para desarrollar los juegos, para trabajar en los juegos. Es cierto que era más potente que el chip de Xbox 360, pero aún así implicaba una gran dificultad para los desarrolladores y parece ser que Sony no ha sido capaz de sortear este problema en PlayStation 4, que no tiene retrocompatibilidad, y en PlayStation 5, que no la va a tener con PlayStation 3 o anteriores. El problema que surge con esto de la retrocompatibilidad es que parte de tu biblioteca no va a ser jugable en la consola de nueva generación y para mí esto es un problema. Desde que tengo Xbox One puedo jugar a juegos de Xbox One, de 360 o de la Xbox original sin necesidad de desmontar nada. Simplemente cojo el mando, elijo el juego que quiero y directamente lo tengo. Exactamente igual que en PC y no entiendo cómo hay usuarios que pueden defender que la compañía japonesa, que es Sony, no ofrezca ese servicio de retrocompatibilidad. Me parece un gran fallo, me parece una tomadura de pelo. Sobre todo porque yo entiendo que todo el mundo se compra una consola de nueva generación para jugar a juegos de nueva generación. Lógicamente, si no vas a jugar a nada de PlayStation 5 te quedas con tu PlayStation 4, si no vas a jugar a nada de Xbox Series X, pues te queda con tu Xbox One o lo que sea. Pero la gracia es que tu catálogo va contigo, tu catálogo está asociado a tu cuenta, todos los juegos que has comprado están asociados a tu cuenta y simplemente pasas de un dispositivo al otro, tienes todo lo que hayas comprado, todo lo que hayas jugado, logros, trofeos, etcétera, va contigo y el cambio es mínimo, es muy natural. Sin embargo, el problema es que te vas a comprar una PlayStation 5 y no vas a poder jugar a los juegos de PlayStation 3. Yo entiendo que para usuarios actuales, nuevos usuarios, esto pues les da igual. Pero para usuarios que tenemos cierto cariño a la marca, que tenemos una gran colección de juegos de PlayStation 3 y vivimos unos grandes momentos, hay sagas que vamos a perder y que no vamos a poder jugar. Como bien sabéis, si habéis visto el vídeo con la review del mando de Nacon, yo en mi escritorio tengo la PlayStation 3 puesta y debajo de la tele tengo la PlayStation 4 y de vez en cuando juego una consola, juego la otra. Y es que, ¿por qué voy a tener que dejar de jugar a los juegos de generaciones anteriores? De hecho, en Xbox One yo he comprado la saga entera de Dead Space, que estaba de oferta a 4 euros o no sé cuánto, pero estaba tirada de precio y decidí comprarla. No solo Xbox te da la posibilidad de jugar a los juegos de generaciones anteriores, sino que además te los remasteriza automáticamente a 4K y te aumenta los FPS, te quita los dientes de sierra con el anti-aliasing y demás, te mejora las sombras, bueno, en fin, diversas mejoras que experimentamos los usuarios por jugar juegos de generaciones anteriores en la generación actual. Y ya han dicho además que en Xbox Series X los juegos van a jugarse a 360 FPS o incluso a 120. Incluso te van a poner los juegos de generaciones anteriores, estoy hablando de 360 a 4K, pero además con HDR. O sea, estamos hablando de una remasterización automática por la que no tienes que pagar ni un duro más y vas a jugar a los juegos de generaciones anteriores de la mejor manera posible. ¿Por qué Sony no me ofrece lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo jugar a juegos como, qué te digo yo a ti, Metal Gear Solid 3, Snake Eater, que es uno de los mejores juegos de la saga? Soy muy fan de Metal Gear. ¿Por qué no puedo jugar ese juego en PlayStation 4? ¿Por qué no lo voy a poder jugar en PlayStation 5? Sin embargo, sí lo puedo jugar en Xbox One. Sin embargo, lo voy a poder jugar en Xbox Series X y además mejorado con, como he dicho antes, mejor resolución, mejores FPS, mejor iluminación y cientos de cosas más que, bueno, que ya ha explicado Xbox. A mí esto me parece una tomadura de pelo y me parece un gran paso atrás. Entiendo que uno no se va a comprar una PlayStation 5 para jugar solamente a juegos de PlayStation 4 o PlayStation 3, pero yo quiero tener la posibilidad de poder jugar a toda mi biblioteca de juegos, que es muy grande, sobre todo aquellos que llevamos muchos años, aquellos que llevamos ya décadas jugando. Yo comencé con Master System, estamos hablando de hace 28 años que comencé con videojuegos. ¿Por qué gran parte de mi biblioteca se va a quedar atrás? ¿Por qué no la puedo jugar en los sistemas actuales? Esto me parece que es algo que deberían incluir las consolas, todas. Deberían incluir todas las consolas y es algo que deberíamos exigir. Los usuarios de PC desde el principio lo sabemos. Yo soy también un usuario de PC, aunque no lo suelo usar para jugar. Aunque no suelo jugar en PC, las 1200 y pico horas de Company of Heroes 2, eso no se lo quita nadie. En PC tú simplemente actualizas la gráfica, actualizas el procesador, incluso cambias de PC después de X años, te puedes comprar un PC desde cero y tienes toda tu biblioteca disponible. ¿Por qué tengo que perder esos juegos? ¿Por qué tengo que renunciar a parte de mi biblioteca que ya he pagado? En fin, en fin, decidme vosotros qué opináis. La verdad, a lo mejor yo le estoy dando demasiada importancia porque veo muchos usuarios que le quitan importancia a la retrocompatibilidad, que incluso defienden que Sony no dé retrocompatibilidad. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que tú defiendas que te quiten la posibilidad de jugar a ciertos juegos? No lo puedo entender. Entonces, así que por favor dejadme un comentario con vuestra opinión. Vamos a intentar hablar de manera civilizada. Como siempre, en este canal por ahora no tenemos muchos haters. Bueno, alguno que otro hay que siempre le da no me gusta a los vídeos que subo, pero la verdad que la comunidad que estamos creando en torno a Skyhammer está siendo brutal. Yo estoy súper agradecido, tanto con la gente de España como la gente de Latinoamérica. Sois impresionantes, de verdad. Así que dejadme un comentario. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis sobre la retrocompatibilidad? ¿Es tan necesaria como yo creo y como decimos algunos usuarios? ¿O es una chumina, una tontería, una estupidez que pedimos para molestar a las compañías? Dejadme vuestro comentario debajo. Y yo, mientras tanto, os voy a dejar como siempre un par de vídeos por aquí, un loguito para que os suscribáis y os invito a que veáis el resto del material del canal porque hay cosas realmente interesantes. Así que, sin darle más vueltas, me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Bye!